Con la finalidad de disminuir la anemia a nivel nacional del 54.6% al 25%, la Red de Salud Valle del Mantaro, a través de la Dirección de Salud de las Personas, brindará micronutrientes a los menores de edad de forma gratuita para prevenir la anemia y la desnutrición crónica materno-infantil. Perfecto. Miren, a partir del año 2017, la Nación ha decidido luchar contra la anemia y la desnutrición crónica materno-infantil. Por lo tanto, han instalado una serie de estrategias. Una de ellas es que todos los niños de cuatro meses, escuchen mami, todos los niños de cuatro meses, deben recibir de forma gratuita un suplemento de hierro que viene en la presentación de gotas. Este suplemento es gratuito, no tiene costo. Si usted, mami, tiene un niño que ha cumplido cuatro meses, acérquese a cualquier establecimiento de salud del Ministerio de Salud en la cual su niño va a recibir de forma gratuita el suplemento de hierro. Los niños de cuatro meses deben recibir el suplemento de hierro en presentaciones de gotas y a partir del sexto mes reciben los micronutrientes chispitas hasta cumplir el año. Según las cifras registradas, de cada diez niños, seis tienen anemia. Hay que reducir la anemia, ya que todo niño, a partir del cuarto mes, necesitan recibir 11 gramos por decilitro de hierro. ¿Para qué va a servir este hierro en el cuerpecito de nuestros pequeños? Para que se pueda transportar el oxígeno al cerebro de nuestros niños. Por lo tanto, estaríamos asegurando un desarrollo neuropsicomotor para el futuro. Además, se recomienda para combatir la anemia con alimentos de origen animal como la sangrecita, hígado, vaso, mollejitas, menestras y vegetales en especial de color verde oscuro, además de cítricos, porque contienen vitamina C para absorber la vitamina en el organismo, entre otros. Para adquirir los micronutrientes chispitas, se deben acercar al centro de salud más cercano con el DNI del menor, tarjeta de vacunas y si cuenta con el seguro integral de salud.